La mañana de este sábado, el Santo Padre recibió en audiencia a los miembros de la Fundación Santa Ángela de Merici de Siracusa, Italia, con ocasión del quincuagésimo aniversario de fundación de esta organización eclesial. Su historia y todo lo que ustedes llevan a cabo con tanta generosidad en los distintos centros operativos, un de sus raíces en aquel acontecimiento que marcó a la ciudad de Siracusa cuando en 1953 una pequeña imagen de la Virgen María comenzó a llorar en casa del matrimonio y a Anuso. Son las lágrimas de María, nuestra Madre Celestial, por los sufrimientos y las penas de sus hijos. María llora por sus hijos que sufren. A partir de la riqueza de su historia, el Papa Francisco los animó a no perder el sentido de su trabajo. Al mismo tiempo, ustedes son un testimonio vivo de este Evangelio, de la compasión de Jesús, cuando se esfuerzan por acompañar a los que sufren, tal como el Señor ordenó a sus discípulos que hicieran ante las multitudes hambrientas, estenuadas y oprimidas, porque Jesús nos pide que nunca separemos el amor a Dios del amor al prójimo, especialmente a los más pobres. Finalmente, el Obispo de Roma alentó a los miembros de esta entidad a seguir adelante en su camino, agradeciendo por el trabajo silencioso que realizan y para ello les pidió la gracia más importante de todas, la de saber conmoverse, la capacidad de llorar con quien llora. La capacidad de piangir con quien piangir. Gracias por ver el video.